Hija, arreglate bien guapa que te tengo una sorpresa importante. ¿Una sorpresa? Sí, hija. Mami, pero ahora no es mi cumpleaños. No, no necesito que sea tu cumpleaños. Ahorita te tengo una sorpresa. Sí, arreglame, mami. Arreglate bien guapa y así te quiero venir allá. Ay, mami. Va, solo voy a terminar de arreglar aquí. Vá, te arreglaste. Muchas gracias. Hija. ¿Sí, hija, ven bien? ¿Qué ha pasado? Aquí está el muchacho. Buena. Cuéntate bien conmigo. Buena, aquí están los regalitos suyos. ¿Y me trae regalitos también? Claro que sí. Ay, mami. Muchacha, aquí está esto para usted. Ay, qué comiaste. Espero, espero les agrade. Es decir, de los carísimos. Básico un poquitito. Sí, quiero que se conozcan. Pórtese bien, hija. Hazle un poquillo. Y así que... Espero se hayan sobrado los presentes. Claro que sí. Ay, gracias por el regalo. Yo le puedo hacer un cafecito. Está bien, gracias. Este, la verdad es que usted me cae muy bien. Es una muchacha bien elegante. Y pues, espero no incomodarla con mis palabras. Gracias por lo que me está diciendo, pero usted es un señor. ¿Cómo va a creer que se va a dirigir a mí? Yo no sé con qué intenciones viene usted, pero a mí no me habla así, por favor. Usted podría ser mi papá. No sé si se da cuenta. Espero que no se disguste. Bueno, yo tengo experiencia, yo soy adulto, es verdad. Pero mis intenciones para usted no son de un niño, sino pues que usted sabe. A mí no me interesa eso, si su experiencia que tiene, no me hable de eso, por favor. ¿Qué le trae? ¿La niña? ¿Dónde fue? ¿Y eso? ¿Diga qué iba a guardar el regalo que le traía? No, pues se disgustó. Se ve que como que no le cayeron bien las palabras que yo le dije. Pero no. Me dejó solo. ¿Por qué no lo criaba? Pero, pues de eso no, pero como que me ignoró todo lo que yo le dije. Ahí está. La sentí de así. Pero usted por eso no voy a dejar de insistir. Ahí va a ver, así son las niñas. Ahí va a ver que de repente ella va a caer en la cuenta que yo tengo la razón. Pues la verdad yo agradezco por la confianza que usted me tiene y pues la verdad, como yo le dije que mis intenciones no son de un infante. Ella va a echar de ver, ella va a echar de ver. Yo tengo buenas intenciones porque su hija en verdad es bien bonita. Es bien bonita. Sí, bien linda. Y si usted me da lo corte. Es una lástima que la pierda. Si usted me da la oportunidad yo voy a luchar por ella. Luche por ella. Que va a ver que ella va a echar de ver de que vale la pena. Sí. Bueno, la verdad este, esto pues que acaba de pasar pues a mí no me duele en el alma nada. Si no porque me hace para ir para luchar más adelante, para seguir más. Tómese el calocito. Como fue. Este, la verdad voy a salir de emergencia. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Eh, una vueltecita allá con un ganadito que tengo allá en un negocio. Un negocio que tengo y este. ¿Pero va a regresar? Cualquier rato yo regreso. Ah, pues sí. No se preocupen. Si es que tenga la oportunidad yo regreso. Claro que sí. Va. Yo le agradezco muchísimo. Le deseo buena suerte. Su confianza y su amabilidad y todo y regreso a cualquier momento. Está bueno. Bueno. Te hiciste. Pase buen día entonces. Gracias igualmente. Bueno. Niña, ¿cómo es eso que dejaste ir al muchacho? ¿Y qué? ¿Y qué quería que hiciera? Que lo recibiera. ¿Cómo que? Pues sí, para eso, para que lo recibiera. Mira, el muchacho es adinerado. Mamá, pero... Tiene dinero, tiene ganado, tiene carro. Tiene todo. Mamá, es un señor. Yo no lo puedo aceptar como novio. Podría ser mi papá. Es que lo que importa es el dinero. Lo que importa es que vamos a estar mejor de lo que estamos. El dinero es lo de menos, mamá. Yo lo que quiero ahorita es estudiar. No quiero que te vayas a quedar con un hombre que no tenga nada igual que tus amigas. Que no digan nada a los hombres. Mamá, pero si usted no lo puede decidir con quién debo estar y con quién no. Mira, esas flores no se las di por... De regreso porque quería ser educada, sino que se las hubiera tirado. No, pero ahí vas a ver que de repente... De repente vas a reflexionar que el muchacho vale la pena. Si no es ni tanto más mayor. Como de media edad te lleva. ¿Vis qué tiene? Lo que importa las propiedades que él tiene. Mira, mamá, yo no lo voy a aceptar. Que le quede bien claro. Yo no lo voy a aceptar porque yo no lo quiero. Lo tenés que querer y vos lo vas a aceptar y no vas a salir pésima cuando él venga. Lo vas a aceptar. Ya le dije que no, mamá. Ya te lo di. Vos le vas a hacer caso y punto. Mira, si te mandé el mensaje es por lo mismo que te digo. Mi mami queriéndome casar con ese señor que podría ser mi papá o, como ha dicho, mi abuelo. La verdad es que yo, o sea, ni creo que tu mamá esté haciendo eso. Si, bueno, nuestros padres siempre van a querer lo mejor para nosotros. No solo por conveniencia van a hacer las cosas cuando saben que vas a ser infeliz. O sea, ¿cómo va a permitir eso? Bueno, es que mira, yo ya ni sé ni qué hacer porque ella me está presionando demasiado. O sea, ¿quiere que lo hagas sí o sí? Sí. Mira, yo te voy a dar un consejo. Yo sé que su mamá, nosotros pues tenemos que obedecer lo que ellos digan. Pero cuando algo no está correcto, no solo porque ellos lo quieran lo vas a hacer. O sea, la decisión la toma. Vos nadie te va a obligar a hacer algo que no querés. Y peor, algo tan, o sea, un paso tan grande en tu vida que te van a querer obligar a que seas novia. Y sin tu consentimiento, o sea, solo porque ella quiere. Y luego de eso, ¿qué? Ya viene el paso del matrimonio porque obviamente te van a querer obligar a eso. Mira, habla seriamente con ella y decíle que no, o sea... Es que no me va a escuchar y está con ese pensamiento que quiere. Sí, pero igual, o sea, como te digo, vos sos la que vas a decidir. O sea, nadie más va a decidir sobre qué vas a hacer con tu vida. Para algo que te va a ayudar en tu futuro, sí, pero para algo como eso, no. Así que yo te digo, estás a tiempo todavía. Decile que, o sea, no querés hacerlo y pues no te va a obligar a eso. Sí, yo voy a hablar con ella, aunque tal vez se enoje conmigo, más de lo que no está. Pero igual, o sea, no, no, cómo va a andar con ese señor. Apúrate, hija, que ya es tarde. Mamá, ella se me alegra, comenzó acá a pasear. Vamos a ir a pasear por ahí. Buenas. Buenas. Saluda, hija. Aquí, este, este es mi carro, aquí. Ah, vaya, vaya, hija, él nos va a llevar a comer. Yo no voy a estar yendo, mami, es que usted no entiende que yo a este señor no lo quiero. Pero se van a llegar a entender algún día, hija. Cuando yo quiera tener un novio, yo lo voy a elegir, pero usted ya no me anda ofreciendo a este señor que yo no lo quiero. Vamos, hija, si solo ahora vamos a ir a comer. No, mamá, usted no entiende. Hija, mira, muchachos. ¿Cómo quiere que se lo diga que yo con este señor no voy a estar? ¿Y qué tiene de malo? Él puede ser mi abuelo o mi papá. No, nada de... Hija, venite, mira, ve, solo es de una gasolina, vamos a andar.